Muy buenas tardes compañeras, buenas tardes, queridas familias de nuestra Nicaragua bendita, fuerte, de alma, vida y corazón. Nuestra Nicaragua que avanza, caminando, fortaleciendo la paz, el cariño, la cultura de encuentro, en una patria que es de todos y es para todos. En una patria que promueve precisamente el amor patrio, la defensa de nuestro honor, nuestro decoro nacional, nuestra soberanía nacional. En una Nicaragua que alienta el trabajo, la seguridad, la estabilidad, la paz, desde valores de familia y comunidad. Una Nicaragua que promueve derechos humanos esenciales, que cumple con el derecho de nuestro pueblo a vivir aprendiendo, emprendiendo, trabajando y prosperando en paz, con tranquilidad. Y precisamente garantizando todos juntos, desde el presente que ya es mejor, el futuro que Dios mediante será mucho mejor. Cuidándonos también, cuidando, recomendando todos los días cuidar la salud. Es cierto que nos estamos vacunando también, gracias a Dios, en todas partes. Hoy estábamos allá al lado de Jalapa, en Nueva Segovia, y se cumplió más del 100% con la jornada de vacunación. Pero esto no es garantía absoluta. Es una medida de protección, de amor también a la comunidad, a la familia, a nosotros mismos, porque hay que cuidarse para poder trabajar, servir a nuestra familia, servir a la patria, y en el caso de quienes estamos en instituciones que son del pueblo, servir desde una salud que cuidamos, que promovemos, a todas las familias, en todas partes. Elevar ese sentido de responsabilidad personal sobre nuestra salud, respaldado, por supuesto, por todos los programas que desde el Ministerio de Salud se promueven, se fomentan todos los días en cumplimiento de ese derecho humano esencial, el derecho a vivir protegiéndonos, a vivir cuidándonos y atendiendo la salud, que es respiración, es el aire, el aire que todos los días logramos a través de una existencia plena, porque la plenitud está dada, porque nos sintamos contentos, optimistas, y la salud es optimismo. La salud es saber trabajar y disfrutar, por eso decimos, la salud es esa respiración acompasada, armoniosa, que debemos tener y que debemos agradecer a Dios y cuidar inmensamente para avanzar, mejorando nuestras vidas. Y mañana vamos a estar aquí en Managua, en la vacunación, jueves 19, en el Berta Calderón a las 8, en el Manolo Morales a las 8, primera 12, en Condega Estelí, en el Hospital Primario a las 7, en Pueblo Nuevo a las 7, en el Hospital Primario, en Estelí, municipio, en el Centro de Salud, Lionel Rugama, poeta, héroe, revolucionario, cristiano y solidario, a las 7 de la mañana, primera 12, y en Estelí, municipio también, en el Centro de Salud, Oscar, CAME a las 7, primera dosis, y en la Casa para Personas con Necesidades Especiales a las 7 de la mañana. Siempre agradecido a Dios y agradecido a los mecanismos que han hecho posible que lleguen estas vacunas que son inmediatamente entregadas para servir a nuestro pueblo, cuidando, protegiendo y promoviendo salud y haciendo nuestra parte. Es decir, vacunarnos en primer lugar y luego cumplir con las medidas, seguir cumpliendo con todas las medidas. Y en cuanto a influenza, vamos en el segundo día de la campaña de vacunación, con 17.500 dosis aplicadas, ya un cumplimiento del 10% sobre el total de dosis de 175.000 en esta tercera campaña del año 2021, energía victoriosa de vacunación protectora contra la influenza. Y también desde el Ministerio de Salud, Feria de Salud en Bonanza, también tenemos Feria de Salud con todas, con todos los equipos para exámenes especializados y particularmente concentrándonos mañana en el embarazo y sobre todo el embarazo de alto riesgo. También electrocardiogramas en jornadas especiales en el Centro de Salud Alejandro Calero de la Concepción Masaya, cirugía para personas con problemas de desgaste en las rodillas. Eso se está dando en el Hospital Manolo Morales en Managua el día de mañana. Y este jueves tenemos también jornadas de atención integral con medicina natural, incluidas terapias complementarias en distintos municipios del país. Queremos también destacar, compañeros, compañeras, que estamos preparándonos para el día lunes 23, la conmemoración del 41 aniversario de la epopeya victoriosa de la alfabetización. Una inmensa causa y una inmensa, infinita jornada de espiritualidad. Para enseñar a leer, cumplirle a nuestro pueblo con amor, eso hicimos y eso seguimos haciendo en este otro momento y este otro tiempo en el que el bien común, gracias a Dios, florece en todas partes. Paz y bien, paz y cariño y paz y derecho para todas las familias. Vamos a estar, ayer informamos, entregando la orden a Augusto Sandino al maestro de maestros, profesor Orlando Pineda, alfabetizador insignia. Sigue alfabetizando, sigue llevando la luz, la luz del saber a tantos lugares de nuestra Nicaragua. Sigue siendo el maestro invicto, le da el tiempo, no han podido con él. Ahí está enseñando a leer, dedicado enteramente, vida dedicada a la enseñanza. Y también se va a entregar la orden de la independencia cultural Rubén Darío al hermano, profesor, educador, graduado en pedagogía en Lobaina, Bélgica, con doctorados en ciencias pedagógicas en La Habana, Cuba. Un hermano ya nicaragüense, pero nacido en Bélgica el 21 de mayo de 1956 y ha sido docente allá en Bélgica entre el 1980 y el 82. Luego se integró, desde 1980 se integró a los comités de solidaridad con nuestra revolución. vino a Nicaragua en el 82, en el 83 hizo su segunda visita y se quedó, se integró a los colectivos de educación popular de este list. Allá está, allá ha estado, trabajando fuerte, duro por la educación y escribiendo también artículos iluminadores sobre la verdad de la vida, de la revolución que es vida en nuestra Nicaragua. Estuvo trabajando en las escuelas normales hasta el año 90, ha sido también docente en Estelí, en la universidad, y creó el Instituto Preuniversitario Lionel Rugama en Estelí, fundó el CICAP en el 97 Centro de Investigación, Capacitación y Acción Pedagógica y en el 2011 es creador del sistema Abaco en Red, aprendizaje basado en actitudes cooperativas, desde la cual, desde ese sistema, desde el cual se procura sistematizar las experiencias educativas desde la primera etapa de la revolución, experiencias educativas en nuestra Nicaragua. En medio de todas las agresiones, ahí estaba la luz del saber, la bandera, la bandera de la educación como derecho de todos, alzada por manos de docentes, de docentes consecuentes y de hermanos que desde Europa, desde Bélgica, llegaron a trabajar con el pueblo nicaragüense en la educación, en trasladar la luz del saber. Estamos hablando de que hay saberes ancestrales, saberes tradicionales, y esta es la educación que no solo incorpora esos saberes originarios, originales, ancestrales, que no los niega, pero que incorpora también lo que llamamos conocimiento, que creo yo que no es muy adecuado el término porque conocimiento es todo. Estamos hechos de conocimiento, pero incorpora la educación formal. Vamos a tener el gusto de entregarle el honor, de entregarle a nuestro hermano Germán van de Belde, la Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío, también el día lunes 23, conmemorando el 41 aniversario de la Gran Cruzada. Estamos también inaugurando obras de infraestructura escolar en Rosita y Bonanza, Yacaluás en Rosita, Blanca Arauz, heroína de la patria en Bonanza. Estas son obras que ya la comunidad educativa está recibiendo para mejorar las condiciones de aprendizaje a muchachos y muchachas, una inversión de 5 millones. Mañana estamos con el tercer Congreso Nacional de Tecnología Educativa, desde el protagonismo de estudiantes y docentes, un esfuerzo conjunto de las universidades, del INATEC y el Ministerio de Educación. También tenemos participación de expertos internacionales de Brasil, Lucía Parta, de Argentina, José Luis Córica y de Nicaragua, Dexon Mackenzie Zambola y Marlon Peralta. Es Daylin Torres también. Va a ser un buen evento, estamos seguros. Y estudiantes nicaragüenses logran el segundo lugar en el medallero de la Olimpíada Matemática de Centroamérica y el Caribe, que se efectuó en modalidad virtual desde Colombia. Y ahí participamos. Felicitamos a estos estudiantes que son orgullos de nuestro país, que ganaron el segundo lugar, dos medallas de oro, una de bronce y una mención de honor. Muchas felicitaciones a Isaac Rodríguez Gutiérrez, José Gabriel Rivas, medalla de oro, Kelly Vallejo Cárcamo, medalla de bronce y Marcela Tenorio Ayerdi, mención honorífica. Estos muchachos fueron preparados con la Universidad Nacional de Ingeniería, la Fundación Uno y la Academia de Matemáticas del Ministerio de Educación. Así que honor y gloria para nuestra Nicaragua que tiene hijos e hijas, que la ama. Festivales municipales de oratoria esta semana, participación de destacados estudiantes de secundaria. y recordemos que el sábado iniciamos los desfiles, iniciamos los desfiles para honrar ese amor inmenso a la patria y para honrar a nuestra Nicaragua bendita, nuestra Nicaragua siempre, siempre libre. Compañeros, compañeras. Tenemos también aquí, compañeros, todo el programa de las fiestas patrias que vamos a reconocer, que hemos enviado a los medios y que desde el Ministerio de Educación se estará realizando a partir ya, de ya. Ya estamos, ya estamos celebrando el bicentenario de nuestra independencia. Hoy estamos inaugurando pozo en el Guasur, Macuelizo, caminos en El Carao, Pueblo Nuevo, escuela primaria rehabilitada en La Reina, Malpaecillo, viviendas solidarias aquí en Managua, en Masaya, también en Rivas, en Matagalpa y en El Crucero entregándole a familias en cada uno de estos municipios, también en El Crucero se construye un mercadito campesino e iniciamos más y más calles. Ya vamos alcanzando casi las 50 calles que están iniciadas, en 50, no 50 calles, 50 municipios donde han iniciado ya los trabajos de mejoramiento de las calles o de construcción de calles nuevas. Nueva estación de bomberos preparándose con los terrenos donde inició la terra serían Huigulino, Vasegovi, 11 viviendas entregadas en Puerto Morazán. Cuánto trabajo, cuánto fruto de la concordia, de la vida buena, ir en familia, de la paz y el bien. Estamos también en el realejo donde se ha mejorado, o se está mejorando la casa comunal y la escuela de oficio y en Comalapa, Caminos, en Muymuy, se reparan también 10 kilómetros de camino, en Ginotepe, calles nuevas construyéndose en distintos barrios. Y vamos adelante. Brilla hermosa la paz y el bien. Compañeros, compañeras, tenemos también inauguración de aulas escolares en Nueva Segovia. Esto es en Nueva Segovia, en Nueva Segovia, una escuela que se reparó, la escuela quebrada de agua. Y Inatec nos informa que se han elaborado ya 160 videos educativos para afianzar conocimiento de los estudiantes técnicos en temas de hotelería, supervisión industrial, contabilidad, inglés y temas del agro. También todo esto se sube y está en el sitio web de Inatec para compartir, para uso de los estudiantes. Las escuelas municipales de danza llevan ya a estas alturas. A ver, esto se empezó, si no me equivoco, sí, eso es 2019. Se han instalado 137 escuelas y se ha podido incorporar, dando clases de danza a más de 25.000 niños, jóvenes y adultos. Vamos a seguir informando sobre esto el día de mañana. Así es como resguardamos nuestra identidad y nuestra cultura. Así es como la protegemos y así es como la trasladamos de generación en generación, con los cambios lógicos que se van produciendo en la cultura humana. Tenemos también, compañeros, compañeras, 480 títulos de propiedad entregándose en Río Blanco, Somoto y Alagüina, Huibuilí, Gino, Tegato, Togalpel, Almendro, San Lorenzo, Pueblo Nuevo, San Juan de Limay, Ciuna y Nueva Guinea. Solo el día de hoy estamos hablando de seguridad jurídica para centenar y miles y miles de familias que hoy son legítimos dueños. Los espacios donde trabajan, cuando son áreas productivas, o donde habitan tranquilos con su familia. Tenemos videoconferencias, 6 que se realizaron el día de hoy, OSPESCA, OPS, OMS, OIRSA, y a ver, conferencia regional sobre migración, varias de salud, Comité Internacional de la Cruz Roja, un taller virtual y también, desde México, convenio constitutivo de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, ALCE, que está trabajando. En Managua, León y Celaya Central, se capitaliza a 500 familias que reciben herramientas, equipos, materiales, está el Ministerio de la Economía Familiar para el desarrollo de emprendimientos productivos urbanos y rurales, inversión de 4 millones, salas de ordeño limpio equipadas, completamente se entregan y se inauguran en Chontales, seis salas. Y el Consejo Nacional de Universidades, el MIFIC, realiza el lanzamiento del primer concurso regional y nacional de diseño de logo y marca, piensa, crea y diseñe. Entregamos crédito a 800 hermanos y hermanas protagonistas de distintas modalidades de emprendimiento, que trabajan con el programa Usura Cero, fortaleciendo la capacidad emprendedora. El uso del marango, hay un plan nacional que se esté elaborando para promoverlo para la alimentación animal, también en la gastronomía, también en el uso medicinal, habrá ferias y se entregarán también bonos de semillas para trabajar el marango, que es un gran alimento y puede ser también un gran aporte a la medicina natural. Cerdas entregándose, 500, bonos de cerdas entregándose, 500, en municipios de León, Telica, La Pacentro, Quezalhuaque y Nagarote, también en León municipio, cinco socriaderos inaugurándose, en Ciuna, Tilapia, San Pedro del Norte, Venado, Colablanca, Iguana, Garrobo, Guardatinaja, Huatús, Faisanes, Pavo Real, Codorniz y Pavo de Montaña. Ahí vamos. Esto es trabajo y paz. En Prinzapolca, incentivos ambientales que se entregan a familias que están dedicadas a cuidar nuestra casa común, nuestra naturaleza. Y entregamos también incentivos a soos creaderos de Tipitapa, Matagalpa, Didiomo, Granada, Tismo y San Miguelito, fortaleciendo así la reproducción de la fauna creada en cautiverio. Enacal nos informa que ha firmado contratos para supervisar obras de saneamiento en Chinandega, dar inicio en septiembre, mes de la patria, y finalizar Dios mediante con 25.500 familias y 140.000 protagonistas de Chinandega que tendrán mejor saneamiento en el año 2022. Viendo hacia adelante, Dios mediante, siempre decimos Dios mediante. Salida a Bonanza, se llama la comunidad que hoy inaugura energía eléctrica para 400 hermanos y hermanas con una inversión de más de un millón de Córdobas, nos reporta el compañero Salvador Mansell. Cuánto progreso, cuánta prosperidad generándose desde las familias y comunidades que protagonizan el trabajo, la producción, el emprendimiento, el estudio, la paz en mayúsculas y en grandes en nuestra Nicaragua bendita. Y así estamos. Y así vamos, compañeros, compañeras. Mañana, jueves 19, en el Tumala Dalia, el compañero Iván Acosta presentando el Plan Nacional de lucha efectiva contra la pobreza. En Diriamba, compañero Salvador Baneda y el viernes en San Rafael del Sur, compañero Juan Carlos Sánchez, todo esto es a las 10 de la mañana y ya la próxima semana vamos a hablar después. Lo importante es que se comparte, se escucha, se incorporan inclusive los aportes de las familias de cada lugar. Esa es la interacción, ese es el diálogo permanente, esa es la cultura de encuentro en la que vivimos, crecemos, nos desarrollamos y vencemos en esta Nicaragua de cristianismo, de fraternidad, de solidaridad, de cariño, de paz y bien. Nicaragua de justicia y paz. Nicaragua de justicia y paz. Nicaragua con justicia y paz venciendo paso a paso la pobreza que heredamos de tanto atropello, de tanto tiempo en el que el bien común estuvo soterrado por la ambición y el egoísmo, por la indiferencia. Pero ahora, con la fuerza espiritual que Dios nos da, vamos adelante y entalando la claridad, la alegría de vivir trabajando para prosperar en paz, en cariño, en familia y comunidad. Vamos adelante, compañeros. Abrazos de nuestro comandante Daniel para todos y para cada uno. Abrazos.